Y fue la muerte de este ingeniero, parte del staff del gobierno de los sábados, de la Z-101, el ingeniero Darío Yunes, quien es parte de este equipo y en el día de hoy, este medio, como es la Z, un poder en este país definitivamente, se refirió a ese tema y casi todos los miembros del staff del programa de la mañana se refirieron y es porque ellos han sido siempre unos críticos, han hecho críticas constructivas en pro de que este sistema de emergencia 911 pueda mejorar y pueda ser realmente efectivo para lo que fue creado. Ellos siempre han cuestionado la forma en que ha ido desmejorando el 911 en el país y qué pena que ellos que siempre han insistido en que este es un sistema que hay que fortalecerlo porque fue creado para salvar vida, más sin embargo, ellos que han apostado, ¿verdad?, a que realmente pueda existir un sistema que haga lo que tiene que hacer, le tocó, le tocó a ellos el pasado sábado cuando se dio la necesidad de que un compañero, pues, es sorprendido por un infarto y no llegó a tiempo, no vamos a decir que falleció por eso, pero bueno, no llegó a tiempo la ambulancia, el 911, porque tal vez, tal vez se le hubiese podido salvar la vida a este ingeniero, parte del staff del gobierno de los sábados de la Z-101. Y nosotros queremos también ser, no solamente unir al dolor que embarga a la familia y al equipo de la Z, sino también nosotros hemos, nos hemos hecho eco también en su momento de la debilidad que ha venido mostrando este sistema que se invirtieron millones, millones de pesos y que todo el mundo estaba a la espera de que se aperturara y que se pusiera en funcionamiento por la importancia que tiene este sistema de emergencia que es el 911, más sin embargo, ciertamente vemos cómo en el tiempo, más que irse fortaleciendo, lo que ha hecho que se ha ido debilitando. Yo creo que las autoridades deben prestarle la debida atención al sistema 911 para que realmente haga lo que tiene que hacer y para lo que fue creado, que es para salvar vidas. Mira, yo tengo una opinión de eso y lo tuve cuando la primera vez oí que se iba a lanzar la plataforma del 911 en el país, donde en mi momento dije, aquí no está creada la plataforma, no está creada la estructura. ¿Te acuerdas de eso? Recuerdo cuando se hablaba que viene, que no viene, que no viene. La estructura porque eso tiene que tener una logística, es que no, que ha resuelto el 911 y ha resuelto muchas cosas, señores, hasta ahora, con sus entuertos y todas esas cosas, pero siempre he visto al 911 como un medio de transporte, no un medio de asistencia médica al que lo necesita, la emergencia, porque estamos hablando de una emergencia. Porque si nos vamos a la estructura hasta de la ambulancia, nos vemos que la ambulancia es simplemente un transporte, o sea, sacar al paciente, manipularlo y llevarlo. Eso es lo que se ha cuestionado, o sea, realmente lo que se ha convertido en el 911 es un transportista de enfermo. Exactamente, es que si usted tiene su vehículo y usted se le pone mal a un familiar, usted agarra su vehículo, lo prende y lo lleva al médico y es lo mismo. No, no, lo mismo, escúchame, la posibilidad de que pueda salvar el avión. Es más rápido, porque tú haces de una vez en tu vehículo y te lleva a tu paciente. Lamentablemente, porque... Lamentablemente es una realidad. Si tú, con desconocimiento del manejo que le va a dar el paciente, es posible que acelere el fallecimiento. Entonces, tenemos que tener médico asignado, porque a mí me consta, yo tengo amigos que trabajan, tiene enfermera apostada y tiene todo eso. Pero recuérdense que una ambulancia es una emergencia rodante, donde tiene que tener de todo para resolver una emergencia en un momento dado. Que usted llegue, que cuando usted llegue al sitio que llega, usted tiene que dar un informe de cómo encontró al paciente, qué hizo durante el transporte y entregue al paciente. No sé si, no tengo esa información, mi infideigna, pero el 911, tú lo tienes, solo tienes derecho de llevar los pacientes a los hospitales, no a los centros médicos privados. ¿Será eso o es cierto? Yo creo que no, porque en mi clínica han llegado del 911 y... Tengo entendido que el asunto es que debe ser al primer centro, al centro más cercano. Vamos a poner, si me dice, o del área, que le toque el área, porque eso se circuncribe, eso no es así a lo loco, es una estructura que debe decir, mira, los pacientes que van a la gente oriental, les toca estos dos centros. Así es, si va a meter. Sí, además, porque fíjate que hay una delimitación que tú dices, por ejemplo, tú dices el sector Pueblo Nuevo de San Francisco de Macorí, está el centro médico. Yo no voy a venir de, vamos a poner, de acá, de este lado, vamos a poner de Mirabel, de Mirabel, vamos a poner, yo vengo de Mirabel y voy a atravesar tres centros y voy a llegar al último, que es el que me toca. Eso no es así. Entonces, pero lo que tenemos que hacer... Eso es lo que se supone que debe ser. Ahora bien, mira, que durante el proceso de que va el 9-1, en vez de mejorar así, en vez de ir ganando experiencia y mejorando su estructura, ha ido empeorando. ¿Pero por qué? Porque con el 9-1-1 empezó en un municipio, empezó en un distrito. Ya el 9-1-1 tiene cuántas provincias, más de siete, ocho provincias. Serio, incluso, esa parte no justifica la dignidad. No, 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 no justifica. Al contrario, al contrario, al contrario, si vamos creciendo es porque se supone que se... Vamos creciendo, así mismo en la experiencia se va ajustando a eso. Pero también el costo del 9-1-1, a mí no me han definido de dónde sale el costo del 9-1-1 y se puede. Porque cada... el 60% o el 50% de todos los pacientes que recogen el 9-1-1 tiene un seguro médico. ¿Por qué el seguro médico no cubre el 9-1-1? ¿Cómo lo cubre en las emergencias de la clínica? Porque es una emergencia ambulante. Dime, Víctor. De ahí, si es por recursos, ahí se acuerden los recursos. Ahora bien, lo que les digo es, las ambulancias no son medio de transporte. Las ambulancias son medio de asistencia rápida. O sea, se están utilizando como medio de transporte, que es lo que estamos cuestionando. Deben ser medio de asistencia, pero atender al llamado, o sea, la urgencia, la respuesta, que es lo que estamos diciendo. Por eso es que se aposta en el sitio estratégico. Va a llegar un momento en que nosotros vamos a tener que decir que, por ejemplo, Dios nos libra, nos pasa cualquier situación en el momento, y en vez de llamar al 9-1, en lo que llega el 9-1, no, no, muéntenos mi vehículo. Sí, exactamente. Tal vez sin conocimiento ninguno de cómo manejar un paciente en determinada situación que se le presente. Pero lamentablemente, si se permite que este sistema de emergencia continúe debilitándose, en vez de fortalecerse, yo creo que no tiene sentido entonces haber hecho esa inversión y anunciar eso como un gran avance nuestro. Y eso es un logro increíble. Usted no sabe lo grande que ese servicio... Un logro que se te puede ir por la borda por falta de atención. Sí, Abinader tiene que ponerse en eso porque como en la primera etapa estuvo en el pasado gobierno y fue uno de los únicos logros firmes y consistentes que podrían enalborar en cualquier campaña, es el 9-1-1, ha cumplido con un rol bastante importante, pero ha ido en involución, no en avance. Así que vamos a esperar que sí, que se le preste la debida atención para que, más que debilitarse por este sistema de emergencia, que como usted lo muy bien señaló, uno de los grandes logros que hemos nosotros tenido. Por ahí viene una modificación a la Ley General de Salud y cosas. Bueno, vamos a... Es que el 9-1-1 no estaba... no existía con la ley, ahora viene la ley, vamos a meter el 9-1-1 en la ley. Y en este momento tal vez no podemos exigir mucho por la misma situación que estamos viviendo y que no acabamos de vivir en la situación de la pandemia, pero en su momento yo entiendo que hay que dedicarle el tiempo, los recursos para que realmente este sea un sistema que funcione y que se haga para lo que fue creado, que era salvar ida. Bueno, miren señor, yo... un comentario que quería hacer, y este es un poquito... y es que estamos acostumbrados a... en nuestra sociedad dominicana y cada vez que sale un gobierno entra otro o hay cambios de funcionarios y hay una alta sospecha de dolo, del uso inadecuado de los recursos del Estado. Bueno, caemos en la clásica tesitura de que las persecuciones, que son persecuciones políticas, que son daños a partidos, que quieren difamar los buenos nombres de los miembros de los partidos. y ahí hay un problema, porque entonces la sociedad se ha creído eso y cada vez que me tratan de involucrar o someten a la justicia un exfuncionario o personas que han estado bien ligados a los funcionarios y al gobierno de cualquiera, no es el pasado o el presente, pero casi siempre es del pasado porque se le atribuye que son persecuciones políticas y ahí muere el expediente, ahí muere la importancia que tenemos de buscar la cero impunidad, pero también defender lo que a usted y a mí nos toman cada día y nos quitan la dignidad y nos quitan el deseo de a veces estar en una sociedad como esta. Cuando usted ve esa situación donde son sometidas personas por dolo, por usted sospecha y todo el mundo sabe, aquí hay una verdad a voces, todo el mundo sabe quién robó y quién se hizo rico, millonario durante todos los gobiernos, pero solamente le queda la indignación y la catarsis de sentirse incómodo y hablar, pero no de defender y oír las cosas como son. Inmediatamente, el día de ayer, lo digo esto porque vi otro titular parecido, eso se sale cada vez que se somete una persona de estas, de los pasados gobiernos, sobre todo el fin de semana que se sometieron al general, ex general, ¿verdad? Al coronel. Al coronel y a la pastora, aquella involucrada en los asuntos de las viviendas y embromiendas, o sea, unas cuantas cosas que yo no les puedo decir si es verdad o es mentira o son inocentes o no porque eso lo va a decidir la justicia, eso va a decidir las investigaciones. De una vez salen los periódicos que hay una campaña de manera agresiva para desacreditar el gobierno de Danilo Medina. O sea, entonces yo, porque no me desacrediten mi partido, yo voy a dejar que, aunque sean compañeros míos, acaben con el erario público, acaben con el país. Por favor, debemos de ser concedentes y aceptar que quienes le hicieron daño al gobierno de Danilo Medina, quienes hicieron daño al gobierno de Hipólito Magía, que quienes hicieron daño al gobierno de Leónel Fernández, y así sucesivamente hacia atrás, donde usted quiera, quienes le hacen daño son aquellos que no cumplen con su responsabilidad por la cual fue nombrado. Son aquellos que, de una manera u otra, violaron y le faltaron el respeto a su pueblo, y le faltaron el respeto a usted como gobierno, el cual le dio la oportunidad y le dio rienda para que él dirigiera un departamento, una institución, un ministerio. Ese es el que ha desacreditado su honor, su partido y su gobierno del pasado. Esos son. Entonces, nosotros como dominicanos, no podemos permitir que nos vengan todo el tiempo con el cuento de que son persecuciones políticas, ¿qué persecuciones políticas hay en este país? Dígame. Porque aquí, ¿por qué te digo que no hay persecuciones políticas? Porque aquí no hay partido político, aquí hay partido proselitista, aquí hay partido proselitista, aquí no hay partido político, aquí no hay partido que tenga una ideología firme, una ideología de... No hay ninguno. Aquí hay proselitista para que le repartan el presupuesto nacional y ya. Donde usted convence a un votante con un bonolá, un bonogá, un bonolú, una cosa, una prebenda, un 500 pesos, un pecapollo, 250, pote de rombo. Ya la gente no quiere beber rombo, gracias a Dios, porque está asustado. Pero es la realidad. Entonces, no vamos, no ya no estamos, el pueblo dominicano no está cayendo en esa. De que cada vez que se llame a la atención o se someta a un exfuncionario por dolo o por malversación del dinero del Estado, lo vamos a catalogar como persecución política. Vamos a quitar ese cliché que ya estamos cansados. Dando razones burdas para justificar lo injustificable. Vamos a una pausa, Sergio, y a regreso pues nosotros seguimos aquí con los comentarios de Sergio Romero y que les habla, como siempre, tratar de hacer con la mayor otestividad posible. No nos cambie, porque hoy es lunes y nosotros seguimos.